Mira, yo de verdad, esto tal vez en un contexto diferente. Bueno, podría pensarse, este hombre le gusta viajar, le gusta la buena vida, le gusta conocer gente importante, pero este hombre está completamente divorciado y cuando digo él, y digo, me refiero a su gobierno, completamente divorciado de lo que está ocurriendo en la comunidad internacional, de la geopolítica que está produciendo hechos muy, muy importantes que tiene que tomar en cuenta una cancillería. O sea, no puede ser que vaya corriendo Pedro Sánchez a reunirse en China con este señor, señor que se acaba de reunir con el jefe de Estado de un país que es la Federación Rusa que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional hace dos semanas como criminal de guerra. O sea, es que eso no nos importa. O sea, Vladimir Putin viene matando gente desde hace bastante tiempo en Siria, en Georgia y ahora en Ucrania a dieste y siniestra. Y lo que está pretendiendo la Corte Penal Internacional, hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es una hipótesis irrealizable. No, 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 no. Lo ha señalado y es la primera vez que ocurre en el mundo. Esto era impensable que ocurriera después del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de los años 80, cuando llegó la perestroika, se desintegra la Unión Soviética. Hubiera sido imposible pensar en una hipótesis de esta. Pero ahora ha ocurrido. Ha ocurrido cuando los rusos están demostrando una incapacidad manifiesta en el tema de Ucrania. O sea, llevan un año peleando con un país pequeñito, pequeñito, que simplemente ha resistido. Y no solo ha resistido, ha resistido en el invierno. En ese invierno donde fracasó Napoleón, donde fracasó Hitler, bueno, pues estos han aguantado el tirón. Y a esa Rusia con ese criminal de guerra como jefe de Estado, ¿vas a salir corriendo a establecer algún vínculo? No, no. Lo que señalabas antes, hay un contexto, hay un contexto de valores y de principios. Nosotros respondemos a una cultura política que implica que nuestro comportamiento, no el comportamiento personal, el comportamiento de los Estados tiene que ser consecuente con lo que está pasando en el mundo. Putin es un criminal de guerra. Y ya se lo dijeron. Y ahora, que tenga cuidado porque hay 123 Estados que son Estados parte de la Corte Penal Internacional que están obligados a detenerlo en caso de que pise su territorio. Así es. Entonces, este es un contexto muy delicado. O sea, muy delicado para que, bueno, pues se viaje de una manera sin contemplar. Y las víctimas, y los ucranianos, y los sirios, esos no cuentan. O sea, esa estela de sangre que ha ido dejando Putin, bueno, vamos a ignorarla. Bueno, entonces no hemos avanzado nada. Estamos en el mismo siglo XX del siglo XX pasado y el siglo XXI, pues, bueno, será algo similar.